Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y antes de empezar con el análisis propiamente dicho y ver cómo tenemos el mercado vamos a comentar primero una aclaración de lo de esta mañana porque ha habido alguna pregunta al respecto respecto a los halving y cómo se recompensa el bitcoin, etc. pues había alguna persona que decía pero cuando se mine el último bitcoin en el año 2140, que yo no sé por qué la gente se preocupa del año 2140 me parece que tienen unas expectativas de vida muy altas porque creo que a no ser que descubran algo muy importante no creo que vivamos hasta esa época y es que aunque lo descubriesen yo creo que no les conviene que vivamos tantos años así que lo dudo, entonces bueno, no sé por qué se preocupa la gente tanto, pero voy a explicar qué es lo que pasa con bitcoin cuando se acaben de minar todos los bitcoin, incluso no cuando se acaben sino cuando den ya solo 1,56 por ejemplo porque la gente se piensa que como dan pocos pues los mineros no van a minar a ver, el precio va a seguir subiendo, entonces da igual que se entreguen cada vez menos por la minería porque hay una parte de lo que te entregan que no son los 6,25 por bloque, estos son lo que te da de lo que todavía existe sin crear, digamos, sin mintear, sin minar, de los que están, digamos, pues eso, sin crearse todavía que están ahí disponibles en la red para crearse pero no se han creado todavía, entonces de eso te dan 6,25 por cada bloque pero es que dentro de cada bloque además de ir esos 6,25 nuevos, digamos, de acuñación nueva van las comisiones de las transacciones que se han hecho en ese bloque, en esos 10 minutos todas las operaciones que están en la red en esos 10 minutos han tenido una comisión y esa comisión se entrega a los mineros, pues por ejemplo, imaginaos que en el bloque que se está generando ahora a las 10 y media hora central europea, se han generado 0,75 bitcoins de comisión pues en el que descifre el algoritmo en ese bloque en estos 10 minutos se va a llevar los 6,25 más los 0,75 de comisión es decir, se va a llevar 7 bitcoins. ¿Qué pasa? Que estos bitcoins ahora, estos 7 bitcoins están valorados a 46.200 que está ahora vamos a hacer el cálculo, ¿cuánto sería eso? He puesto ese ejemplo, no sé si son 7 o es más, no sé exactamente cuánto se llevan de comisión pero más o menos vamos a poner que son 0,75, yo creo que por ahí andará, ¿no? Incluso en algunos bloques puede que sea más vamos a ver, pues entonces ponemos 7 bitcoins por 46.200, ahora mismo se estarían llevando 323.400 dólares cada bloque que se descifra, cada 10 minutos 323.400 para la máquina de minería que descifre el algoritmo de bitcoin ¿Qué pasa? Pues imaginaros, cuando venga el halving siguiente, no, el siguiente, o sea dentro de dos halving cuando solo se entregue 1,5625 bitcoins, 1,5625 bitcoins más 0,75 vamos a poner que se hacen de comisiones tendríamos que cada bloque dentro de 6 años, que son 4 del halving y 2 que faltan para el siguiente dentro de 6 años, cuando ocurran dos halving más, entre las comisiones y lo que entrega la cadena de bloques digamos por creación nueva son 2,31 por ejemplo, pero es que para dentro de 6 años posiblemente el precio de bitcoin esté en 300.000 o en 400.000, entonces si multiplicamos esto por 300.000 por ejemplo son 693.750 por cada bloque descifrado, entonces los mineros van a seguir teniendo incentivos para minar les van a dar menos bitcoin pero en dólares va a ser más seguramente, entonces van a seguir invirtiendo da igual que te den menos bitcoin, cada vez el bitcoin va a valer más, el que no tenga claro eso es que no ha entendido muy bien de qué va el asunto, el asunto va de que hay una escasez y cada vez la escasez es mayor, cuando cuantos más halving vaya habiendo la escasez va siendo mayor, cada vez hay menos bitcoin en el mercado, entonces bitcoin va a subir siempre, no sabemos en qué proporción pero cada vez va a valer más, entonces da igual que te den menos cada halving y da igual que al final no haya recompensas porque ya sean recompensas por la creación de nuevos bitcoin en el año 2140 porque van a seguir estando las comisiones y en el año 2140 el bitcoin igual equivale, imaginaos igual con 10 satosis con 10 satosis igual en el año 2140 te puedes comprar un coche volador de última generación con 10 satosis, entonces da igual que no haya más bitcoins, los mineros se llevarán la comisión y si de comisión hay 0,5 bitcoins en el año 2140 y esos bitcoins están al equivalente de lo que hoy serían cada bitcoin 100 millones de dólares pues van a seguir ganando dinero porque 0,5 por 100 millones pues sería 50 millones de dólares y en el año 2140 si sigue existiendo bitcoin podría tener ese valor o incluso más vale, así que eso es lo que quería explicar para que quede claro de una vez por todas qué es lo que pasa cuando se acabe la minería otra cosa que quería comentar de bitcoin es esta noticia que nos dice que la dificultad de la red de bitcoin alcanza un máximo histórico a medida que los mineros persiguen 2 millones de bitcoin 2 millones que se refiere a los 2 millones que quedan evidentemente la tasa de hash de bitcoin se mantuvo fuerte durante todo el año ya que complementa la nueva dificultad de la red ATH para bitcoin justo cuando los mineros de bitcoin ayudaron a liberar el bitcoin número 19 millones en circulación el viernes la dificultad de minería de la red bitcoin correspondió al alcanzar un máximo histórico de 28.587 billones la dificultad de la red de bitcoin se correlaciona con la potencia computacional requerida para extraer los bloques bitcoin que actualmente exige una tasa de hash estimada de 201,84 hexahashes por segundo según los datos de blockchain.com esto quiere decir que más computadoras se están uniendo a la red de bitcoin que más seguro es bitcoin, cuanto más computadoras estén unidas más seguro es bitcoin y más difícil es la dificultad porque claro cuantas más computadoras haya más difícil que tú consigas descifrar el algoritmo el algoritmo cada vez va siendo más difícil así que esto nos indica también esto es un fundamental de bitcoin por cierto la gente se piensa que un fundamental es que compre microestrategia y eso es una decisión de inversión pero los fundamentales de bitcoin son estos, los datos de red y que tengan la dificultad en máximos quiere decir que hay mucha gente conectando sus máquinas para minar bitcoin y si la gente está conectando sus máquinas para minar bitcoin es porque les sale rentable y si les sale rentable es porque piensan que el precio va a seguir subiendo en el largo plazo evidentemente quieren extraer el mayor número de bitcoin posible de los 2 millones que quedan porque saben lo valiosos que van a ser después vale así que todos estos datos son datos fundamentales positivos que hacen que el precio de bitcoin vaya a subir en el medio largo plazo en el corto plazo puede pasar cualquier cosa pero en el medio largo plazo todos los datos apuntan a que cada vez bitcoin va a seguir valiendo más año tras año bien vamos con el gráfico de binance bueno ya sabéis que hace mucho que no comento si queréis operar en binance tenéis ahí un link de referidos que os hace un 20% de descuento en comisiones de compraventa si os abréis la cuenta con ese link para siempre en binance y vamos a a comentar que es lo que está haciendo el mercado pues veis como estamos repitiendo prácticamente el precio de cierre de ayer es normal porque estamos en sábado lo normal es que no haya demasiado movimiento respecto al cierre del viernes excepto que hay alguna noticia puntual muy muy concreta y muy específica y muy fuerte en un sentido o en otro pero si el mercado no tiene noticias no tiene mucho sentido moverse para arriba o para abajo estando en fin de semana y los sábados suelen ser así los domingos suele haber más movimiento a última hora pero de momento el sábado pues ha cumplido con las expectativas de lo que es un sábado luego también estamos viendo subidas en las altcoins algunas suben hoy otras subieron ayer otras subieron mañana el caso es que todas poco a poco van avanzando los gráficos ya tienen otra pinta algunas ya con mucha fuerza alcista otras un poquito todavía más más débiles pero todas poco a poco van teniendo saltos importantes las que no han pegado un salto están por a punto de pegarlo otras ya lo han pegado y están consolidando para volver a arrancar o sea que en el mercado de altcoins también estamos viendo la cosa bastante bien en general no todos los días suben todas pero unos días suben unas otros días suben otras y poco a poco nos damos cuenta que los mínimos se están quedando un 30 un 40 un 60% por debajo de los precios que estamos cotizando ahora en algunas altcoins contra bitcoin es decir más lo que ha subido bitcoin estamos hablando de subidas ya muy importantes se está empezando a hablar de altseason nosotros ya hablamos hace tiempo de que podía haber pero no esperábamos que fuese de mucho de mucho tiempo pensamos que puede durar dos meses tres como mucho iremos viendo porque seguramente dentro de este proceso habrá alguna corrección fuerte sobre todo cuando bitcoin vuelva a arrancar hacia los 50.700 o incluso hasta los 56.000 en ese momento seguramente que las altcoins corregirán otra vez fuerte pero volverán a recuperar rápido es solamente el proceso solo es el proceso del movimiento una vez que bitcoin esté consolidando en niveles superiores volverá a ocurrir como está ocurriendo estos días que fijaros llevamos seis días consolidando después de las fuertes subidas que hemos tenido y en esos seis días es cuando más han subido las altcoins pues esto volverá a ocurrir tendremos otra subida de bitcoin importante consolidará niveles superiores y volveremos a tener otra vez movimiento de las altcoins cuando se estabilice bitcoin posiblemente posiblemente ya sabéis esto no es ningún consejo de inversión es lo que yo opino mi opinión y cada uno pues debe actuar según sus criterios y según sus opiniones no según lo que yo diga porque esto es una inversión y en la inversión ya se sabe que en cualquier inversión se puede perder el capital que se invierta por tanto ya sabéis ni siquiera hay que decirlo pero lo recuerdo no invertir dinero que no estéis dispuestos a perder porque se puede perder bien como veis pues día tranquilo el rebote de ayer fue muy importante y vamos a repasar un poquito la saltcoin 1inch acercándose muy mucho bueno es que ya ha tocado de hecho 4.491 ha tocado 4.500 para ser exactos el que haya hecho la operación le ha salido perfecto comprar en la zona de mínimos cuando estaba rompiendo la resistencia y vender en ese nivel que era la resistencia que teníamos un 32% más o menos una operación que ha podido durar 22 días y que se ha sacado un 32% no está nada mal Aave también muy bien en este caso lleva más subida también llegó a la resistencia también se podía haber hecho ya una operación decíamos que estaba en... fijaros todavía tengo dibujado esto que dibujamos en esta zona en esta zona del suelo y dijimos está en un movimiento de desidia y cualquier momento va a hacer una vela muy fuerte y se va a ir va a recuperar lo que había perdido en muchos días en muy poco tiempo la hizo y lo único que ha hecho ha sido llegar a la resistencia que tenía ahí arriba comportamiento de libro este porcentaje de subida es tomando el punto de partida que es este hasta el 5600 que teníamos ahí de resistencia es un 81% 81% fijaros Cardano en este caso Cardano más estancada recordad tenéis el pool de Cardano para el que quiera delegar sus votos en la zona de mínimos la verdad es que estaba muy apetecible lo comentamos en su momento cuando estábamos ahí que era una buena zona para acumular yo creo que sigue siendo una buena zona en la zona que está hombre no es tan buena como la anterior pero parece que está consolidando ese nivel y a cualquier noticia que saldría positiva de Cardano seguramente volvería a avanzar hacia la zona de 2846 aún así se ha quedado un poquito estancada con respecto a otras que se están moviendo un poco más alegremente Algorand estaba bastante bien estos días hoy se va un poco para atrás no ha sido capaz de superar la resistencia aún así sigo pensando que en el medio plazo podría llegar a 2600 pero tiene que superar esta resistencia que son los 2053 a cierre evidentemente claramente por encima de ese nivel tendría que cerrar Alice bien consolidando tras el día de fuerte subida de ayer Alfa exactamente lo mismo consolidando un poquito las subidas de los últimos días de hecho ha estado subiendo hoy también más durante algunos momentos de la sesión ahora se va un poquito a repetir el nivel de cierre de ayer la que ha reaccionado ya muy positivamente es Atom ya lo veíamos a la mañana que ya estaba rompiendo esa línea bajista con claridad veíamos que el cuerpo de la vela ya era notable pero ahora a la tarde sube muchísimo más y hablábamos de eso de llegar a 7.130 y prácticamente está llegando ya o sea que no ha tardado ni un día y bueno ha sido una moneda que ha estado bastante positiva en la última fase previa a la última caída del mercado que se había quedado un poquito peor que otras bajo esa línea de tendencia bajista que parecía que iba peor pero ya veíamos los últimos días que estaba intentando superarla no lo terminaba de conseguir pero hoy por fin tiene el salto que estábamos esperando a 7.130 y es posible que se vaya a 7.972 también porque el mercado está para eso está positivo bueno tenemos aquí a audio que continúa bien de momento no rompe la resistencia pero estos últimos días está poniendo las bases para romper esta zona de resistencia 2.670 2.740 AVAX bien sigue bastante bien no rompe todavía la zona de resistencia pero es que es una zona muy importante porque una vez que pase ese nivel ya solo le quedan los máximos por delante y una vez que pase los máximos podría entrar en una racha alcista importante Axie Infinity AXS bueno ha perdido todo lo que iba ganando durante el día yo no sé por qué ha subido tanto a la mañana no sé si se ha hablado algo de lo del hackeo o no se ha hablado no he visto noticias pero vemos como todavía hay dudas ya sabemos que se va a retrasar Origin entonces bueno la cosa está un poco complicada de momento la que está subiendo muy bien es Band que vuelve otra vez hacia la zona de resistencia ya ha llegado a la zona de 1.218 si pasa esa zona o los 1.258 puede subir bastante así que bastante bien eso nos mejora bastante la cartera Basic Atención Token un 3.63% de subida acercándose a la resistencia también después de haber tenido unos días de corrección bastante buena pinta también el gráfico BNB corrige un poco tras la fuerte subida de ayer rompió la línea bajista que tenía pero el nivel importante a superar son los 0.01 porque mientras no supere ese nivel no estaremos haciendo máximos crecientes respecto a los anteriores y si no hacemos máximos crecientes respecto a los anteriores no continúa la subida no estamos en movimiento alcista seguimos movimiento lateral bajista mientras no supere ese nivel Cake bajando un 2.5% se mete otra vez por debajo de los 2.985 lo que es malo lo que es malo porque no rompe la resistencia CHR muy bien un 9.5% arriba ha estado subiendo más del 18% casi el 20% Chiliz ha frenado esa corrección pero todavía tampoco se le ve muy clara la subida Compound baja no rompe los 341 creo que estamos también a punto en Compound de hacer una vela importante que le lleve muy cerquita de los 467 en pocos días yo creo pero no me hagáis caso es cada uno que ya sabéis no es consejo de inversión es lo que creo que puede pasar eh das 0.36% de caída en niveles de soporte todavía no reacciona quizás se quede un poco estancada no sé a ver como tenemos a DOT que estos días anda un poco floja pero ya ha arrancado fijaros un 5% eh era de esperar estábamos pues esperando que se acelerase un poquito este movimiento es buena vela envuelve todas las anteriores si cierra ahí es muy positiva y en el medio plazo se podía ir incluso hasta la zona de 6500 así que vamos a tener eh puestos los ojos en DOT a ver a ver si llega a donde creemos que puede llegar el Ron de momento también sigue estancada estos últimos días en este nivel de 4200 tiene que superar esa resistencia que tiene muy cercana en los 4400 y luego ya la importante realmente es la de 4760 porque una vez que supere esa yo creo que se pone en marcha un gran movimiento Ethereum bueno la vela de ayer fue muy importante la de hoy confirma la subida de ayer aunque la subida de hoy es escasa pero es suficiente como para confirmar una subida como la de ayer y bueno yo no sé si corregirá antes a la zona de los 0,073 antes de llegar a 0,078 pero en el medio plazo ese sería el objetivo 0,078 58 FED baja un poco me extraña porque el aspecto técnico sigue siendo también muy bueno y debería estar quizás atacando ya 1100 pero bueno parece que se lo toma con calma y a pesar de que hay otras altcoins que se están comportando bien pues no es el día para FED hoy FTM corrige un poco pero ya estos últimos días marcó un movimiento claro de recuperación quizás ahora consolidó un poquito en niveles inferiores antes de volver a arrancar pero es buena señal estas dos últimas velas que hemos tenido Gala hoy le toca retroceder un poco bueno como veis está bastante muerta en esa zona esto está así por precios no por otra cosa cuando vayan sacando cosas nuevas se empezará a justificar mayores subidas pero lo que hay ahora en este momento pues tiene esa valoración no tiene mayor valoración para mayor valoración necesitan más más cosas bueno ICP que hace mucho que no la miramos arrancó hace unas semanas como veis desde los mínimos y está consolidando en esa zona de 465 le está costando mucho es una moneda que ha estado muy muy castigada muy castigada bueno sigue estando muy castigada respecto a los precios que empezó a cotizar porque llegó a cotizar al principio creo en el top 10 incluso y está bastante hundida de momento le queda mucho camino por delante si quiere recuperar así que cuando salga de esa zona de congestión en teoría debería ir a 586 pero ya sabéis es una de las monedas que peor se ha comportado últimamente ICX bien tiene claramente roto el máximo relativo anterior en cuerpo evidentemente en la mecha esta no contamos lo importante es el cuerpo y poco a poco sigue avanzando en el medio plazo podría llegar incluso a la zona de 3700 es una moneda que en los tramos altistas del mercado se ha estado comportando bastante bien IOTA no termina de arrancar con fuerza la vela es buena la de ayer también pero necesita un impulso fuerte una subida del 10-15% que le ponga un poco en el punto de mira de los inversores porque si sube así despacito pues como que pasa desapercibido hay otras que están subiendo más y la gente no se fija pero si hay una subida importante le ponen el punto de mira y seguramente que la gente verá cosas positivas CABA de momento estancada en esa zona de resistencia no puede superar los 983 si lo supera se irá hacia 1178 KSM subidón del 7,6% subiendo DOT por fin pues KSM ya puede un poco soltarse ya estaba comportándose muy bien mejor que DOT pero ahora con DOT ya rompiendo resistencias pues podría empezar a subir con mayor fuerza e irse hacia la zona de los 6500 6700 en un principio viene de una caída también muy fuerte y bueno poco a poco parece que empieza a recuperar también me ha preguntado por Lina también está recuperando mucho pero la caída que había tenido había sido brutal bueno voy a poner otro gráfico que este es este es mejor y aquí tenía otras líneas bueno el caso es que como veis empieza a recuperar desde los mínimos tiene como resistencia ahora mismo una zona que antes era soporte los 74 y después ya estaríamos hablando de los 106 pero se ha quedado muy lejos de valores importantes que llegó a tocar en su momento en 123 148 y se ha ido bastante para atrás vamos a ver si empieza a recuperar desde ahí link un 1,3% de subida bien es una buena vela yo pensaba que iba a pegar una ruptura un poco más fuerte pero bueno si va así despacito y luego acelera tampoco hay ningún problema yo creo que tiene potencial de ir bastante más arriba de donde está una moneda que ha sido muy importante en el mercado y que se ha quedado un poquito como como fuera de fuera de objetivo ¿no? fuera de los de las monedas que se habla ahora mismo ¿no? Luna 9% arriba tremenda subida otra vez que le lleva hasta los máximos prácticamente acercándose a esos 25.590 ¿qué más? ¿qué más hay por aquí? bueno mana subió un 0.86 las de metaversos están pues eso medio muertas ahí ¿no? Matic también está un poquito floja sí que tiene intención de rebotar algo pero tampoco parece que vaya a ir muy lejos ¿no? no es de las que mejor esté de las que mejor están es Nier es una de las que mejor pinta tiene ya veis donde ha estado hoy está en 34.940 y la pinta es de irse hacia la zona de máximos está superando ligeramente los 32.000 que es la zona de resistencia todavía no es una ruptura muy clara mañana debería cerrar cerca de 34.000 para que esto se convierta en una ruptura clara y se vaya hacia los máximos y los máximos están en 46.665 yo creo que incluso los puede superar pero necesitamos eso que el mercado siga así como está ahora de positivo en la saltcoin y si eso ocurre yo creo que poco a poco se irá bastante para arriba a ver que más tenemos por aquí Kutun de momento un poco estancada ha intentado avanzar hoy como veis ha tocado 2013 pero el cierre son 1800 bueno el cierre todavía no ha cerrado pero está 1819 ahora que es bastante bajo está costando salir de esa zona yo creo que igual toca primero otra vez 2700 RIF bien poco a poco va ganando céntimo a céntimo pero necesita un salto grande necesita una subida muy fuerte para llamar la atención de los inversores y que pongan el ojo en esta moneda al final está a unos niveles muy bajos y yo creo que tiene bastante potencial RUN corrigiendo un poco se nos fue mucho después de venderla tuvo una corrección inmediatamente después pero claro en esos niveles tan altos no era como para comprar otra vez ¿no? seguimos solo un 2,28% de subida sigue avanzando bastante bien consistentemente después de la ruptura de los 24.122 fijaros como era un nivel clave y lo repetíamos una y otra vez y en cuanto lo ha roto es cuando se ha desencadenado esa subida importante bueno yo creo que casi todas las resistencias que os he ido comentando durante estas semanas pasadas cuando estábamos en los mínimos que eran importantes justo ha sido el punto en el que al superarlo el mercado se ha puesto así hasta ese punto el mercado estaba arranqueante si recuperaba un poco y tal pero el momento en que rompen esas resistencias clave es cuando pegan el subidón importante ¿no? Tetafuel también bastante bien haciendo una banderita da la impresión de que puede saltar por encima de 500 los próximos días Unfi subiendo un 468 también bastante bien ayer ya rompía la resistencia que tenía en estas inmediaciones y poco a poco se va hacia niveles superiores tiene resistencias por ahí en la zona de 1700 1800 y luego la zona de 2082 sobre todo una resistencia muy importante Uniswap subiendo un 1,76% también bastante bien acercándose a una resistencia importante que tiene marcada por estas dos velas del día 27 y 28 de febrero que es la zona de 2.594 bueno 2.600 para redondear y si supera esos 2.600 podemos ver también subidas importantes VRA que a la mañana la veíamos también que está en Kucoin ya sabéis rompiendo la resistencia de los 6.143 a la mañana estaba ahí ligeramente por encima ahora ya está muy claramente por encima y bueno ya sabéis si queréis operar en esta moneda que está en Kucoin pues tenéis ahí un link de referidos que os da un 15% de descuento en comisiones para ese exchange para el que abra con ese link por supuesto Shem bien pero le falta una vela para ir hacia la zona de los 287 porque hasta que no rompa 287 no tendremos la subida fuerte esa es una resistencia de las clave también Stellar bien la vela si termina así es muy positiva incluso puede terminar mejor porque parece que está con fuerza en la última parte de la sesión y eso sería bastante positivo y le daría bastante potencial porque está subiendo muy a duras penas las últimas semanas pero cuando ya rompes una resistencia como esta lo lógico es empezar a acelerar el movimiento Monero en cambio se frena en la resistencia 4757 y empieza a retroceder Ripple retrocede o sea gana un 0.28 pero prácticamente nada tiene mala pinta sigue teniendo mala pinta ese gráfico ZC también retrocede un poquito como veis a niveles de los mínimos de ayer y antes de ayer también tiene pinta correctiva Zilica un 2% abajo después de las tremendas subidas que lleva igual corrige un poco más y ZRX muy bien sigue con subidas rompe claramente los 1775 ya y se encamina hacia niveles superiores quizás 2200 2500 en las próximas semanas Voxel que comentábamos a la mañana solo sube ahora un 12% antes estaba subiendo mucho más ya decíamos que no hay que perseguir los precios si cae un poquito mañana pues igual sí que se puede intentar entrar la pinta técnica es buena lo que pasa que ya veis que no se puede uno eso ir detrás de los precios y comprar a cualquier a cualquier precio porque por FOMO ¿no? porque se va se va se va se va sube un 48% pues no porque ahora sube un 12% y ya veis que no no se ha ido a ninguna parte de momento le llevará su tiempo y nada más vamos a ver Bitcoin como lo dejamos ahora mismo está en 46.173 aquí os lo pongo para que veáis y no hay mucho más el día ha sido tranquilo para Bitcoin mañana domingo ya a partir de la tarde noche es cuando empezaremos a ver las intenciones para la semana que viene que esperemos que sean buenas lo que es la vela semanal que no nos la he enseñado es una vela también de consolidación como veis si cierran esta zona porque se queda más o menos en el cierre de la semana pasada y es bueno es bueno hacer una vela semanal de consolidación porque eso hace que las subidas no sean tan verticales y que le dé consistencia en el medio largo plazo así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego